Música Mi nombre es Adriana Bracho, soy analista de sistemas y referente informático para CENASA en la Patagonia Norte. Música Empezamos en agosto del año pasado con la implementación del sistema de trazabilidad nuevo. Desde agosto que los productores pudieron reinscribirse al RENSPA 2015, los productores registran las estructuras productivas de sus establecimientos. Además de los datos físicos de ellos y de sus chacras, las superficies, ellos pueden cargar en detalle, cuadro a cuadro, sus unidades productivas con sus especies, sus variedades, los datos de sus plantaciones como la edad, los marcos de plantación, así que tienen un nivel de detalle absoluto de su estructura. El sistema además registra todos los movimientos sanitarios, todo lo que le va pasando a esa fruta, se cargan los reportes de daño, todos los requisitos que exigen los protocolos de exportación de los mercados internacionales como México, Brasil o China. Al sistema cada usuario va a acceder con su CUIP, su clave fiscal, a través de la página de AFIP. Hay un perfil productor, un perfil monitoreador, responsable técnico y está el perfil de empaque. Todo productor o empresa que quiera exportar peras y manzanas de esta región tiene que estar incorporada en el SIGTRAZA. Asimismo, para quienes no exportan, esto es una herramienta tecnológica útil para gestionar su producción, tanto en el campo como en el empaque. Nosotros tenemos registrados al día de hoy 2.397 productores, 4.263 establecimientos, que serían chacras, 291 plantas de empaques y 237 figuras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!